Y se hizo, o sea se está haciendo a costumbre y eso es bueno, nada más. Vamos a ver de aquí en adelante, hay que estudiarlo muy bien, por lo pronto lo que me interesa es Chivas, no pienso en otra cosa, pero tenemos dos visitas muy difíciles, que son Monterrey y León, y en medio se ponen la copa, o sea vamos a ver qué hacemos. Por supuesto, o sea, pero va muy bien, el lugar lo tiene, acuérdate que no son 11 jugadores, y obviamente siempre que entra hace daño, o sea es un jugador muy importante y poco a poco va entrando en el ambiente de ayudar más defensivamente, que es lo que necesita, y lo está haciendo con mucha intención, con muchas ganas de ser parte del equipo y compañero, que es lo más importante.